¡Hola! Aquí vamos, aquí vamos, vamos a revisar y ya tenemos ahí las cámaras, ya están poniendo en posición y bueno, pues ya la acción va a seguir, afortunadamente creo que ya los mecánicos están arreglando este desperfecto que tuvieron y bueno, pues vamos a llevar un poquito más de acción, ¿no? ¿Qué les parece? Sí, vamos a ver cómo se van acercando, ya estamos viendo un poco la vista que tiene Carlos con su cámara para ver cómo se va preparando toda la gente, ya vemos ahí los vehículos que se están enlistando. Y vamos con el siguiente competidor que está arrancando. Y ya está el lobo en posición. Muy bien. Muchas gracias también a la gente de Pasión Gipera, que es parte de los medios que están aquí presentes y pues cubriendo el evento por todo su esfuerzo. La verdad es que los he visto correr por todos lados y pues muy bien, le están echando muchas, muchas, muchas ganas. Acá ya tenemos otro competidor por parte de Carlos que nos está enseñando cómo están pues ya haciendo los preparativos finales. Y mientras que él está preparándose, tenemos acá al trabajo del copiloto que le está echando todas las ganas para salir adelante. Ya nada más. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, resolviendo, ahí va, resolviendo, ahí va, resolviendo, un pasito técnico bastante interesante. Ahí va, ahí va, ahí va, él las va siguiendo Carlos. Mientras tanto, vamos a... Ahí va, ahí va, la señal nos da un poco de lata, pero ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. y podemos ver perfectamente allá como está empezando a resolver, vean como el tiro, ahí está el copiloto haciendo todo el trabajo en la parte inferior de la unidad que están ya desarrollando ahí, ¿quién anda por ahí? Betty, bueno ya la habíamos visto muchas gracias, un saludo por escribirnos y estar sintonizando este proyecto de la competencia regional 4x4 vamos muy bien, muy contentos de ver cómo se está desenvolviendo y los pilotos el trabajo que están haciendo ahí va, poco a poco ahí va, poco a poco, no es fácil vean el trabajo, cada curva para hacer el ascenso tiene un grado de dificultad bastante, bastante fuerte y pues los copilotos los veo uno corriendo de arriba a abajo para poder resolver ahí va, ahí va, ahí va ya está a punto, ya está a punto eso listo, listo ¿quién más tenemos por acá? ¿quién más tenemos por acá? mientras tanto estamos viendo que está otro próximo a salir ahí estamos ahí estamos ya viendo cómo Carlos nos está mostrando una de las unidades que está aproximada a salir mientras que el vehículo que acaba de salir ya dio la vuelta y ahora le toca hacer la bajada y ya está luego listo para eso muy bien vean, ahí va subiendo así se ve en su toma lateral como están viendo hay que tener cuidado se fijan en la parte inferior ahí se pueden estar viendo los 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 conos que son parte del procedimiento que tienen que hacer todos los movimientos sin alterarlos y mientras que aquí ya están en la zanja y están liberando los conos ¿si lo va a liberar? ahí por poquito y no la los ahí va ahí va ahí está desde esta óptica cómo cómo están resolviendo mucho trabajo mucha dedicación y mientras tanto en la gran piedra en la otra pista ya tenemos aquí un calificado como está así es el batalle de todos los días para volver a que dale mira tu colo acá estás libre muchas gracias ahí terminan dos resultados el día de ayer formidable pero ahí van ahí van la temperatura ya está subiendo y bueno pues esto se va a poner todavía más más divertido ahí está Red Beer Industries muchas gracias por su patrocinio y estar presentes en este evento comentando el bueno el rol responsable donde bueno ya nada más lo que es y salió ya parte del sustito ya lo respondió muchachos vamos a regresar acá porque ustedes están batallando fuerte ahí va batallando batallando listo todo el paso de esta zanja la verdad que tiene mucho mucho trabajo y le están echando todos los kilos que pueden mi querido Homero Montemayor que gusto leerte un saludo también hasta Dallas Texas nos vemos pronto muchas gracias pues son parte de los proyectos del offroad que estamos abriendo como uno de los programas que integra aquí Aventura Offroad que es pasión offroad sin límites y bueno pues ahí vamos ahí van ahí va ahí va ahí va Ahí van, no, es que sí es mucho batalla, la verdad, es que uno piensa que está fácil, pero hombre, está bien complicado, nada más, concentración y cansancio en el mismo proceso. Ahí va, ahí va, va a intentar volver el ascenso, y acuérdense que todos estos procesos llevan dos temas, así que la velocidad, ahí va, la velocidad y el tiempo, aparte de esto de los conos, que obviamente están los jueces, como se pueden dar cuenta, supervisando que todo está haciendo bien. Saludos a Cintia Peña, muchas gracias. Eso, ya, 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 ya va bajando, ya lo está resolviendo, ya nada más. Y también quiero mandar un saludo al club comandante 4x4 de Ciudad Mante, Tamaulipas, acá tenemos a Omar Gutiérrez, que ya está mandando ahí un saludo, y claro que sí, con todo el gusto de mandarlo. Pues ya, termina esta unidad en la parte de la piedra, y mientras tanto, vean nada más, del otro lado seguimos con toda la actitud, porque la unidad está tratando de resolver de la mejor manera. ¡Ups! Ahí vamos, vámonos por acá, mientras creo que la cámara se vuelva a posicionar. Ya están saliendo, ya finalmente el Jeep, pues descompuesto, ahorita lamentablemente está ahí dándonos un poco de lata, pero la unidad que finalizó, ahorita va a resolver. Aquí estamos. Ya nada más. Ahí está la unidad que nos ha estado dando lata últimamente, pero, pero, tenemos que decirlo, pues, cuando hay una falla mecánica, les voy a tratar de resolver que afortunadamente todos los equipos son amantes de la mecánica, y eso hace la gran diferencia. Ahorita, bueno, pues ya tenemos a la unidad que finalizó. El paso de la piedra, ya están ahí, con la gran foto del recuerdo, que está el buen Fer Ferial, que viene de Saltillo a apoyarnos, para levantar esas memorias, esos recuerdos de pilotos y equipos, que afortunadamente, pues se suma aquí con Aventura Offroad, para tener este recuerdo. Y aquí está ya la unidad que finaliza, ya se está yendo, y mientras que ya se va, llega el siguiente Jeep de modificados, para hacer el inicio de la bajada. Ahí está, vean nada más la bajadona. Todo, todo lo que es el desempeño de cada uno de los pilotos, que se va viendo. Ahí está la cámara, ya estamos preparados. La cámara está encima de encima. Que nos recuerda sobre la tienda Offroad, muchas gracias. Y vámonos a la pista, donde ya está el Jeep haciendo su esfuerzo para salir adelante. Hombre, cuando yo veía estos shows, porque para mí es un show ver a estos mecánicos, estos apasionados, buscando reparar todo este tipo de unidades, verlos en acción, la verdad es que yo pensaba que era un poco aburrido y lento, pero la verdad es que no para uno de voltear y ver todos los esfuerzos en todas las pistas. Este formato, la verdad, se me hace muy interesante cómo están resolvidos. Y acá los mecánicos, miren, vamos, miren. ¿Qué pasa a los mecánicos? Al dejarla bien. Pero bueno, pues es parte de la chamba, ¿no? Acá tenemos los pilotos que están metidos para lograr la granja, que es parte del espectáculo. De hecho, ahí va. ¡Vágalo! Ahí está ya. Se dio una pequeña acostada a la unidad y bueno, pues, ahora vamos a tener que hacer trabajo de mecánica para levantar al auto. Vámonos a la toma abierta, donde tenemos un ángulo completo. Pues es parte de la técnica cuando vas manejando, al final de cuentas, al tener una V, tienes que ir buscando el punto central, centrar un poquito la unidad. Ahí, fíjese que alguien que yo reconozco por su gran calidad y capacidad, en mi web, otro 4x4, muchos de los programas que yo he visto de Crowling, he aprendido mucho de él. Y bueno, pues, siempre ha comentado siempre la manera y la posición para que tu dentro de masa se mantenga. Miguel, vente para acá, te estoy esperando, te estás perdiendo el show. Mira. O sea, aquí estás como en palco, compadre, ves todos los puntos. Ándale, ya se nos dio una cosona el rock. Sí, sí, sí. Ok. ¿Cómo lo quieres ver? Ándale. Mira qué bien. Y en vivo vemos tantos detalles. Sí, sí, sí. A ver, vayas técnicas. Pero ahí estamos, ahí estamos. Vamos, ahí vemos al doctor Mancilla que se dio una, una postulita. Vamos a ver si logran enderezarlo. Vamos a echar dentro del pit. ¿En el tiempo, no? Sí, en el tiempo. Pero no, al parecer ya, ya, tiene la pista abortada. Porque ya tiene que, parece que le está ayudando más gente ahí con la, cuando entra más gente a ayudar. Ayuda externa, por reglamento, se descalifica la pista. El trabajo tiene que ser entre piloto y copi... Pero, este, teniendo ayuda externa, cualquier detalle de ayuda externa, se descalifica la pista. Tiene que ser, esto es, es... Entre el equipo, portito oro, piloto con piloto y vehículo. Este, este es el funcionamiento. Pero bueno, este, este carro de dos, que consta muy arreglado, muy modificado. ¡Gracias! 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 Pues va a ser ahorita la cámara, queremos darle seguimiento puntual a todo el proceso y en breve ahorita ya vamos a ver cómo va avanzando. Y bueno, como nos acaban de decir, lamentablemente si hay ayuda externa hay una descalificación, entonces tienen que resolver ellos todos. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos resolviendo. ¿Qué estás haciendo hoy de la gente que estoy tomando? No hombre, el trabajo que están haciendo, lo que pasa es que ahorita estamos acá, ya saben, en los clásicos broncas de fierro, por ahí estamos resolviendo. ¡No! What is it? Ahorita ya está otra de las unidades próximas a arrancar, seguimos ahorita con la cámara activa que trae buen logo para seguir dándole cobertura personalizada en lo que resolvimos acá un tema técnico, pero bueno seguimos transmitiendo perfectamente bien. Si alguien le puede mandar saludos en comentarios para ir viendo quienes están acá en línea, si quieren compartir con la gente recuerdenles que estamos transmitiendo en vivo desde Santiago, aquí es donde pueden ver las plataformas que nos estamos transmitiendo, por ahí nos están repitiendo en la de Santiago 4x4 Pro y simultáneamente estamos en la Aventura Frog TV, Pasión of Road Sin Limites y Aventura of Road Sin Limites. Y en YouTube para aquellos que quieran notificar esta plataforma también la ponemos a su disposición. Pues sigamos viendo cómo va ya el arranque por parte de esta unidad que ya está próxima a arrancar. ¿Sigo al aire, Ramos? Sí. Ahí vamos, seguimos al aire. Pues en lo que arranca, estamos esperando a que termine. Les quiero aprovechar, aquí tengo un pequeño spot que tenemos de... Ah no, no está, todavía no me lo tienen listo. Les quería presentar un poquito un spot que tengo de la barra 22, pero ahorita todavía no está listo. Vámonos, con un poquito más de acción. Híjole. Ya está la pasión ahí de cómo resuelven. Ahí, vámonos. Ya están preparando, de este lado lo que teníamos pendiente, vean ya el Jeep, ya está jalando, ya está movilizando. Ahí está, ya, vámonos para abajo. Y ya está, parece que fue un programa con un amortiguador, pero bueno, ya lo pudieron resolver. De este lado ya tenemos a los pilotos que están preparándose para hacer el arranque. Ahí los estamos viendo. Y pues ya el tiempo empieza a correr, ya... Pues fíjense que se vive mucho tema de adrenalina, ¿no? El impacto de querer salir, de querer hacerlo, copiloto, los nervios, de hacerlo bien, no confundirse. Yo creo que son experiencias que ellos están logrando hacer, pues muy interesantes. Y aparte después de una pandemia que estuvimos tan guardados, la oportunidad de hacer este tipo de ejercicios, de este tipo de pruebas, pues son fantásticas, simplemente fantásticas. Ahí va, de este lado, vamos a ver, ya está la cámara lista, ahí están los paneos para buscar ángulos distintos. Y del otro lado, creo que alcanzamos, no, se me fue, se me fue, pero ya tenemos a una de las cámaras que ya está preparándose. Van a ir a preparar el próximo reto, ahí tenemos la unidad jeep, ya nada más. Ya están listos para arrancar. Estoy viendo ya ahí pasos y ramas que están tratando de resolver. Creo que por la otra pista ya va a otra unidad, para ver si a lo mejor mi buen Carlos puede ir a ver la otra unidad en lo que hacen en el arranque del azul, o nos esperamos ahí como vean la acción. Ya están por arrancar, ya están a las únicas indicaciones para el ascenso de la piedra, le dan luz verde y dámonos. ¡Hasta el resto! No, 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 no. ¡Aquí, así, así, así! ¡Alto! Ok, corríjalo, piloto. Baja, 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 nada más tenemos eso, acuérdate, que hay otro. ¡Ahí! Verán las indicaciones. ¡Piloto, espacios! ¡Ahí, alto! ¡Piloto! Estoy tratando de que se escuche las indicaciones, puedo ver si me puedo acercar para que ustedes también las escuchen. Sube, 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 sube. Va bien, va bien. Va bien, va bien. Nosotros estamos atrás. Bueno, ok. Sigue, sigue. Bájate espacio. Un poco más, un poco más. Un poco más. Aquí tienes este. Vamos, 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 vamos. Ahí lo vas a ver, dale un poco más. Más, más, así como vas. Hacia con piloto. Hacia con piloto. Corrige, corrige un poco. Hacia con piloto. 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 no hay piloto dale dale agua dale si, si fíjate con piloto fíjate con piloto vas, ruido bien van a ver más atrás presionería también todo piloto vamos a ver por aquí por aquí dale dale Pasa piloto Pasa piloto Pasa piloto Pasa piloto Pasa piloto Ahí Ya va a ser el suelo ¡Legado a este! Teresa Teresa Suéltalo ¡Cuánto es el tiempo? ¿Eso fue? ¡3.50! ¡3 minutos! ¿Eso es de 10? ¡Sí! ¡Muy buen paso! ¡Muy buen paso! ¡Eso es para acá! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vas a pegar acá! ¡Vente, vente! ¡Sí! ¡Así, así, así! ¡Vale! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube! ¡Aquí hay un cono! ¡Vente! ¡Alto! ¡Corrije! ¡Ahí, ahora sí! ¡Todo piloto! ¡Despacio! ¡Va despacio, güey! ¡Alto! ¡Alto! ¡Corrije otra vez! ¡Va a darle un poco más hacia atrás de lo que le hice ahorita! ¡Va, chécate aquí! ¿Interesa? ¡Muy bien! ¡Ahora sí! ¡Todo piloto! ¡Todo piloto! ¡Despacio! ¡Todo piloto! ¡Suelta! ¡Con piloto un poco! ¡Suelta con piloto! ¡Bien! ¡Derecho, derecho! ¡Sigue, sigue! ¡Aca hay corre, güey! ¡Chécate! ¡Todo piloto! ¡Aca hay corre! ¡Pegado! ¡Mas, más, más! ¡Más, topiloto! ¡Tiente, tiente! ¡Pues sí! ¡Baga, baja! ¡Baga más desde el lado, piloto! ¡Dale! ¡Ahora sí! ¡Namá está ahí el suyo! ¡Masa co-piloto! ¡Masa co-piloto! ¡Masa co-piloto! ¡Masa co-piloto! ¡Más, más, más! Vamos a la otra, ahí estamos, afortunadamente todo va fluyendo, ahí tenemos, ahí avanzando, pues es que tienen que dar las indicaciones, la verdad es que ya cuando estás aquí vas viendo todo este trabajo, pues es un trabajo muy fuerte y bueno, pues parte de esa pasión que los pilotos tienen para seguir adelante y tratar de resolver la problemática de cada escena. Ahora sí, vamos a cambiar de cámara, ya estamos viendo cómo tenemos los distintos ángulos de la camioneta, vamos a ir con mi buen lobo que ya anda ahí presente para el avance. Miren nada más, lleva el ascenso. Hombre. El aplauso dentro de la gente al ver que se pudo resolver ese paso técnico, ahí vemos cómo queda ya la pista, se pueden dar cuenta, hay un cono, habrá alguna calificación ahí que se tenga que seguir porque bueno, pues lamentablemente al parecer, pues parte de la técnica, pues se llevó un cono. Y ya que estamos ahí, miren, vamos ahorita a la otra cámara aprovechando que estamos aquí para que vean cómo está sufriendo, cómo está sufriendo en el Jeep. Y ahí están tratando de ir resolviendo poco a poco, poco a poco. No, la verdad es que son circuitos que, como lo he venido diciendo varias veces, no son de velocidad, pero sí te lleva a un fuerte trabajo de concentración y trabajo en equipo, eh, mi respeto. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. A ver, pues ahí estamos, ahí estamos viendo cómo va funcionando, está padrísimo, miren nada más. Y, además, vamos a aprovechar que estamos aquí y mi querido Miguel, vámonos junto al Jeep porque te quiero hacer una entrevista y pues vamos a aprovechar, ¿te parece? Vámonos pa' allá, vámonos. Y aquí le digo, ¿cómo nace esta competencia regional 4x4? Bueno, este, después de, de todos, de estar guardados un año y pico y con muchas ganas los pilotos ya nos traían que querían competir, que querían hacer algo, ya habíamos hecho intentos. La verdad es que no se podía, ahorita buscamos esta manera de hacerlo pues con puros competidores y su familia, este, su equipo y pues la verdad es que está funcionando, o sea, buscamos la manera de poder transmitirle que la gente pueda verlo sin necesidad de estar aquí. La verdad es que no se vive igual, nos falta el público, porque, pues los aplausos, los gritos, este, todas esas reacciones que, 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 como lo mismo que en el fútbol, los estadios vacíos no, no venden igual. No, no tienen un sabor. El partido no es lo mismo, entonces, este, pues aquí la verdad es que estamos disfrutando del evento, pero nos falta la gente. Entonces, esperemos más adelante podamos hacer eventos abiertos al público, pero por lo pronto creo que traemos ya en esta categoría de modificado un muy buen nivel, ya vimos, este, ahí el Doc Alchel que se dio una costona, hay otro carro que está ahí batallando, Ángel con, se le reventó el cable de la transmisión, entonces empieza a haber más complicaciones porque empieza el nivel más fuerte, ya traen más equipo, son vehículos que traen rodado hasta 37 pulgadas, traen, este, eh, perdón, suspensión de coilovers, ya traen bloqueos en los dos diferenciales, entonces el nivel sube. Empezamos con esto, suavecito, los carros menos, menos equipados, y pues bueno, sigue la Estelar, que es la Super Modificados, todavía vehículos con llantas hasta medida 40, con otras especificaciones, y ahí vamos a ver cómo se topan los carros. Este, este tipo de piedra tiene mucho agarre de, de concreto, entonces los carros patinan menos, nos da, nos da, eh, hacer una, una carrera muy técnica, muy despacito, un poco más de show. Miren, miren, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va subiendo, y bueno, pues como nos acaba de decir mi buen, mi buen Miguel, pues esta piedra, esta gran piedra prefabricada se hizo a raíz de una imagen de un evento similar en Estados Unidos, y a partir de esas fotografías hace 16 años, pues tenemos este, este Playland para el off-road, jeje, y vean nada más el trabajo. Ahí va, pues ahí va el trabajo, la verdad es que, verlos divertirse así, ya se está antojando, pues irse a meter allá al ratito, ya estaremos dando lata, seguramente. Nada más, ya nada más. Eso, ya ahí vemos la visión de Carlos, cómo, cómo está, cómo acaba de terminar la, el paso de la piedra. Pues la gente de Mante en Tamaulipas, miren qué padre que, que vengan acá y estén disfrutando, y bueno, pues ya estamos conociendo un poquito más, de, de este lado, pues recordarán a la unidad que andaba con el problema mecánico, pues les voy a platicar algo, siguen batallando, mirenlos, ahí andan, siguen batallando, para que esto salga y bueno, pues puedan salir adelante, la verdad es que siempre acaba siendo un tema complicado, pero ahí están haciendo mecánica ahorita en la parte de la, de la dirección y transmisión, y por el otro lado, vamos a ver qué está haciendo el buen Carlos, vamos a ver su cámara en este momento. Cómo ven, miren, aquí abajo del 4x4, pues, la línea de los cambios. Así es, se reventó. Sí. Queremos arreglarlo con un mecate. Y unos grilletes. Esperemos si funciona y ahorita a ver qué pasa. Y un volcajete amarrado. Así es. Sí. Los dejo con la última pista, lo que es la serie modificada, y estamos aquí en Pasión Los Boutes Limites, en la pista Santiago 4x4, en el bellísimo Santiago de Nuevo León, capital de Love Road, y de muchas bellezas naturales que, bendito sea Dios, existen y existen en nuestros países. Váyanse para allá, yo voy para acá. Y ahorita vamos a cambiar ya finalmente a una, a otra cámara, para que veamos un poquito de la acción que pasa desde otra opción. Y arranca el primer, la primera unidad, vean nada más. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí me lo entró, wey, ahí jala. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Muy bien, muy bien. Muy bien. Ya avanzando, ahí va, ahí va, haciendo lo mejor que puede. Miren nada más, ese es el paso y ya va prácticamente a la mitad haciendo un gran trabajo pausado porque tiene que ir midiendo sin tirar los conos y obviamente no ocasionar una falla mecánica por parte de las piedras y los camiones o resbalones que se pudiera ver. El agarre tiene que ver mucho con la llanta y bueno, los que saben mucho más que mucho. Obviamente, pues siempre es la presión de la llanta que juega un papel importante para que tenga la tracción necesaria y nada más. Vean el trabajo de las llantas. Ahí va, ahí va. Vean, ahí va, hay un carro que está poniendo el trabajo de las llantas y a partir de ahí tiene el corte, aquí vamos a ver con la otra cámara. Ahí va, ahí va. ¡Hombre! Ahí está Betty ya echando las porras, las porras. No, hombre, qué trabajo. Un trago de precisión que se antoja. Vean nada más. La altura, ahí está el problema. ¿Ya vieron cómo está golpeando? Y va para atrás. Tiene que resolver que la llanta trasera pueda montar sobre alguna de las piedras para que eleve el eje y eso permita que pase. Si no, va a seguir, va a seguir, va a seguir pegando. Viene el copiloto a buscar una solución alterna. Y lo vuelve a intentar. Vamos a la parte de atrás para que vean un poquito el trabajo. Ahí estamos en la parte de atrás. Ya estamos viendo la parte de atrás para entender qué intentan hacer. Poner parte de la escalera para que suba el nivel y pueda hacer el brinco. No, 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 no. ahí está. Vamos a ver si eso funciona. Me llama mucho la atención la coordinación y vean el trabajo del copiloto, aquí ya no son gritos, son indicaciones de precisión. Cambio de la escalerilla. Ya la coloca. Ya con la escalerilla para tratar de solventar y que no caiga la llanta. ¡Pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pau! Está cerrado, pero acuérdate que está en cambio, un pendejo. ¡Pum! 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 ¿Está parque? ¿Las pinzas? Tengo que pasar con el mes tarde. Ahí está. la concentración como decía él es un reto que se van fijando y logran uno y el que sigue y el que sigue y estoy seguro que de esta experiencia van a sacar una lista de cosas que van a querer seguir resolviendo y así es como logran hacer el paso muy bien, muy bien librado esta pasión y bueno ya ahorita los jueces ya están deliberando viendo los puntos que tienen para hacer el balance y bueno pues ya con esos puntos los jueces se preparan porque obviamente ya estará la segunda unidad para hacer este paso técnico llevan las cámaras rápidamente literalmente brincando entre las piedras para prepararse y estar listos ya estamos con la vista de mi querido lobo de como estamos arrancando y vámonos a una visión general este es el paso técnico ya está la segunda unidad lista para arrancar y los jueces ya van a organizar para el arranque de la segunda unidad como siempre pues la parte obligada tenemos que agradecer a los patrocinadores y también a medios que están aquí presentes que comentan y desde hace mucho tiempo lo han hecho de una manera muy profesional como es el caso de pasión y pera que ahí anda abajo está dándole con todo y preparándose para lograr pues esa foto de recuerdo que acaba de hacer capturar momentos los pilotos y familiares y amigos pues nos da gusto ver y experimentar un saludo también a la gente de Eco Performance que son patrocinadores de Aventura Off-Road y gracias por todo el apoyo a mi querido Octavo ahí estamos pendientazos uno de los muchos talleres pero de los pocos que tienen la calidad para hacer transformaciones impresionantes de vehículos pero bueno parece ser que ya la acción se está preparando allá en la pista vamos a ver qué va a acontecer ya tengo por ahí a Carlos que ya está listo vemos ahí una unidad que está haciendo ahí movimientos yo me imagino que están buscando organizar cada una de las entradas y de este lado que les había platicado pues todavía no queda la unidad le siguen dando palacha yo pensé que ya habían acabado pero no siguen buscándole cómo hacer que la mexicanada funcione y aquí a mi lado acaba de llegar a la carpa oficial de cobertura mi querido Fer Ferial que es parte de no me hagan esto parte de los de la gente que está levantando imágenes y video mi Fer ¿qué te ha parecido el evento? excelentemente muy bien gracias Ramón aquí vemos precisamente comentaba Ramón de un vehículo una baliza blanca y pues la racita que vino a ayudar o a ver ya se puso de mecánico ya están arreglando ahí la mexicanada ya están arreglando los tornillos que faltan ya hicieron un como dice mi amigo Sol de Saltillo y es un Jackie Chan y a lo mejor se va a ir la palabra medio rara pero Solidadidad así con D para adentro de la gente que viene como pueden ver pues muy 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 poquita gente en comparación a otro tipo de competencias parecidas pues por lo el tema de actual aquí estamos a pues a un minuto de que empiece el otro jeep ya está por arrancar que es la unidad y estamos ahorita viendo desde la cámara lejana como va a ir el evento y bueno pues esperemos esperemos que esto vaya tomando un buen sabor y esperemos tantito vamos a hacer como como dice que dicen en Saltillo jajaja 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 es cuando ya se deja el tema sencillo y se vuelve parte de pues vamos entonces más vámonos con la acción ahí estamos jajaja jajaja jaja jajaja 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 Ahí va, ahí va, ahí va todo, listo. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a esperar el siguiente, mientras tanto, bueno, pues, nos quedamos con esta imagen. Receiving inputs from 9 sensors, detecting wheel position, direction, and speed up to 200 times per second. SmartShock stands out from competitive semi-active systems by adjusting both the compression and rebound damping forces. Plus, it happens almost instantly, thanks to the industry's fastest-reacting electronically actuated valve that combines with Fox's patented position-sensitive bypass technology to make the system ready for anything. Featuring multiple riding modes, this enhanced system works seamlessly to prevent excessive squat during hard acceleration, reduce body roll, and improve traction and stability while cornering, and reduce weight transfer while braking. The Can-Am SmartShock's technology delivers the ultimate performance, control, and comfort on any terrain. You've been waiting for this moment. The route is mapped, the gear is packed, and everyone's ready for what comes next. Introducing the next generation of ultimate trail agility and comfort, the new Razor Trail and Razor Trail S. With nimble handling, instant acceleration, all-day comfort, new styling, and innovative technology for your best trail ride yet. It's the freedom to access tight trails with a narrow stance and compact wheelbase. It's feeling the rush of acceleration from a class-leading power-to-weight ratio that instantly closes the gap between corners. And it's all-day comfort from a world-class suspension and a perfectly fitting ride that makes the last mile go just like the first. It's riding together, discovering new paths, and always knowing exactly where you're at. With industry-leading technology showing the way. The new Razor Trail and Razor Trail S. Make your next ride the best yet. Polaris. Think outside. The new Razor Trail and Razor Trail S. Polaris. 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 Toca turno a la unidad 29 de este piloto que viene de Rosarito, Coahuila, ya es su segunda participación, también estuvo participando en la clase Stock, le fue bien, le agudo un buen desempeño y en este pues seguramente seguirá avanzando, aparte el trabajo de copiloto es bastante, bastante bueno y está avanzando a muy buen ritmo, el cual pues le da muy buenas opciones, vamos a ver como resuelve al final donde todos están estancando y bueno el trabajo de copiloto será vital para el exploteo y que pueda salir adelante. Ok, está rectificando, va a tener que cargarse hacia su izquierda, hacia su derecha, perdón, para volver a agarrar el track y no entrar a la zona más complicada de las piedras. Como se pueden dar cuenta, es una zona de piedras móviles o sueltas, lo cual también complica y bueno el copiloto tiene que buscar, tratar de acomodar para que tenga un poco más de tracción las llantas. La presión está muy bien, están agarrando muy bien, fíjense cómo se va comprimiendo la llanta y eso le permite tener más tracción con las piedras. Ahí le está pidiendo que corrija o rectifique, se voltea para espotear del otro lado y el piloto está esperando la indicación. Está bastante tranquilo el piloto, no lo veo preocupado, sabe que lleva buen tiempo y bueno, me imagino que sabe los fierros que trae su unidad para responder. Ya están corrigiendo, ya se está volviendo hacia el lado izquierdo del piloto para no enfrentarse con él, con lo que estaría más adelante. Vean el trabajo de la llanta, cómo va agarrando. Ahí está. Creo que esa cargada hacia la izquierda la ayudó porque está enfrentando las piedras grandes de otra manera. Vean nada más. Va obviamente por las escelerillas como parte del proceso. La vez pasada buscan tracción en una de las llantas para tratar. El piloto está dando indicaciones de alguna variante que quiera hacer. Vamos a ver si esa combinación les funciona. Hasta ahorita ha tenido un avance bastante, bastante continuo. No ha batallado ni golpeado el carro, lo cual ya es un gran avance. Quiere verificar que la dirección del piloto será correcta. Gracias por tener que suelta las manos del volante para que vea que no está forzando la dirección. En este momento, la idea es que cuando sea el empuje, tenga todo para salir adelante. Ya están colocando bien las rampas, se está pegando el piloto, ya están agregando dirección. En cualquier momento, esperamos que ya vea el empuje para ver si logra salir de este último reto técnico de esta pista. Falta mucho tiempo. Está viendo que está cambiando la escalerilla de zona. Normalmente las colocan atrás o adelante. Aquí van a hacer lo que yo llamaría un efecto puente, ¿no? Para que empuje una, caiga y empuje la otra. Vamos a ver si funciona. Ahí está. Empuja una. Ya se dio. Ya empapó. Regresa. Va a tratar de repartir para que se abra la llanta. Imagino que lo que se está buscando es precisamente la rampa. Que quiera que caiga hasta abajo. Que quiera usarla como rampa, no tanto para tracción, sino para flujo. Y las está poniendo intercaladas. La segunda escala, si se fijan, está sacando la llanta de atrás. Vamos a ver si le pula adelante o hacia el uno. Busca hacer dos rampas para que las dos llantas encontradas. Deja tener una bajada y seguramente se va a permitir hacer un columpio para empujarse más. Buscando ahí ese contrapeso. El copiloto ya tiene un trabajo, ¿no? Está buscando que mudarte para arriba, ¿no? Está haciendo un trabajo muy bien. Bueno, pues ya sí. Ahora sí que ya está conectando toda la estrategia. Vamos a ver si la combinación con la potencia adecuada hace que no salga. Todo ya está en buen tiempo. Aunque, obviamente, si ahorita se vuelve a mejorar, eso pues empezaría ya a ponernos en la orilla de estar preocupados. Ahí están los conos que no pueden ser tocados. Lleva la indicación. Endereza, rectifica y vamos a ver si la arregla con potencia. Ahí vamos. No. Demasiada potencia la jubilera salió volando por la velocidad y la tracción de la llanta. Ya los tiempos pueden hacerse acertar si no toman las medidas adecuadas y la estrategia con él. Ok, eso es. Un funcionamiento en lugar de efecto rápido para que impulse, pues que vaya sobre las piedras. Literalmente hacer efecto puente. Y vamos a ver si funciona. Seguramente, bueno, pues tiene que ir por la otra escalería que debe haber corrido de la misma. Suerte que esta. Salgo volando. Sigue corriendo. Esa es una cosa que se puede poner los medios de los pilotos y de los otros pilotos. Y puede colocar conclusiones más complicadas porque ante la presión pudieran tomar las decisiones que no son las indicadas. Pero bueno, en estas cosas todo se vale. Y más cuando se tiene ganas de tener parto en el coño. Pues el comercio ya no gana, dicen por ahí. Vamos a ver cómo lo resuelve. Y aquí lo que tiene que hacer básicamente es aplicar una presión constante. Y vamos a ver si. Brincó, quedó la última llanta. Sin problema la va a brincar y ahí estamos. Ojo, el tiempo sigue contando hasta que no salga el copiloto con sus cosas. Por eso ven que las avientan y salen corriendo. Y está apurándose porque sabe que el tiempo está corriendo. Corra, corre, corre. Le juegues. Le juegues. Y no la puede levantar nadie más que el poco copiloto. Exacto, ya salió. Y ahí cuenta. A lot of hard work goes into keeping things simple. We do the heavy lifting because when you're out there, you want everything to simply work. When everything around you is anything but simple, there's no need to overcomplicate things. We build our machines tough to out-muscle the outdoors and keep the adventure going. Introducing the new Kawasaki Terex KRX-1000 Trail Edition and Special Edition Side-by-Sides. Your world, your adventure. Somos una agencia de autos seminuevos que tiene más de 20 años en el mercado de autos usados en Monterrey. Somos unos especialistas para que no tengan ningún problema al momento de comprar, vender o dejar en consignación tu auto. Tenemos tres puntos muy importantes aquí en Monterrey, que es en San Pedro. Uno en Ricardo Margaen 277 frente a Punto Valle y dos en Lázaro Cárdenas. Manejamos un stock de más de 200 autos siempre, entre autos propios y consignaciones. Manejamos créditos bancarios. Manejamos autos para todos los presupuestos. Tenemos desde autos compactos, tenemos autos premiums, tenemos camionetas, tenemos jeeps, tenemos utilities, minivans, corvettes, porches, BMW i8 eléctrico, híbridos. Manejamos la gama más completa de autos en México. Uno se da cuenta que el valor de la palabra y la confianza son el pilar más importante de esta agencia. Así es. O sea, nosotros revisamos que venga la factura en orden, que tenga todos los pagos de tenencia como debe ser, que no tenga ningún reporte extraño en la unidad. O sea, confía en que nosotros te vamos a vender un auto sin ningún problema. Buenas tardes a todos. Hola, soy Eduardo Rodríguez, gerente general de Autos San Pedro. Somos una agencia de autos seminuevos que tiene más de 20 años en el mercado de autos usados en Monterrey. De regreso ya con la última unidad de la categoría de modificados. Esta unidad que tuvo un problema de transmisión, tuvieron que hacer ahí lo que le conocemos como una mexicanada. Está iniciando y por lo que entendí es que van a tener que ir haciendo los cambios en un impacto que acondicionaron para ir jalando todo el tema de la transmisión. Pero el tema del calor está ocasionando que la palanca no funciona. Y bueno, van a tener que ingeniarse algo para que puedan ir haciendo todos los cambios. Hasta ahorita va bien. Ahí van dando el espoteo. Tienen la altura necesaria, no hay problema. Las llantas, creo que la presión también está como debe de ser. Ahí está el otro ángulo. Muchas gracias, mi querido Carlos, por este ángulo. Estamos viendo cómo la camioneta está empezando a buscar su camino y la mayor tracción que pueda de acuerdo al espoteo que le están dando. Ahí tenemos el primero de los conos. Pero está corrigiendo sin ningún problema. Bueno, pues la verdad es que hasta ahorita va muy bien. Esta primera etapa normalmente no es tan complicada para estos vehículos. Vamos a ver en la salida que es donde bajan y quedan en una especie de cuna. Y pues tienen que utilizar todas las herramientas, escalerillas y demás. Ojo, los reglamentos no pueden meter nada dentro del área de la pista. Entonces, si ellos no traen la escalerilla o no traen la herramienta necesaria, pues no pueden recibir auxilio externo. Por ejemplo, en el vehículo anterior, cuando ya estaban terminando, el copiloto aventó la escalerilla y cuando fue por la otra, alguien del staff hizo levantarla y el juez le marcó. No puede usted levantar nada, tiene que ser el copiloto y hasta que el copiloto y todas las piezas que se han sacado de la zona es cuando el reloj se detiene. Mientras, sigue corriendo. Está haciendo muy bien aquí esta gente. Muy bien, la gente de Coba tiene muy buen ritmo. Vamos a ver si nos pueden dar por ahí una toma abierta para ver cuando nos falta en el camino. Pero yo creo que con muy buen avance, ya estamos prácticamente a un cuerpo, a una unidad de salir. Y el escoteo va muy bien. Está siguiendo un poco la misma trayectoria que la unidad anterior que viene de Cahuila. Se nota por el... Creo que tenemos mucha más experiencia en este tipo de trabajo. Ok, pues efectivamente, al parecer, la transmisión está dando un problema. Se está lachando ahí el copiloto. Y ya está ahí, ya vamos aquí a la unidad. La próxima para el último reto dentro de este tipo de piedras flotante. Ya está en la última etapa. Ya está en la última etapa. ¡Oh! ¡Oh! ¡El cono! ¡Uh! Bueno, yo creo que ahí prefirieron apostar a llevarse al cono a embarcarse. ¡Uh! ¡El cono! Yo creo que prefirieron llevarse al cono a perder más tiempo. Eso obviamente les va a costar un puntaje. Pero bueno, han decidido mejor salir bien librados. Aparte, en la unidad, yo sabía que traía algunos que no están ahí con el sistema hidráulico. Bueno, la transmisión, de esta manera terminamos con todo lo que es la categoría de unidades modificadas. Felicidades a todos los que han participado. Y bueno, ahorita nos retiramos para que al rato regresemos con las unidades supermodificadas. Esto es el campeonato regional desde la pista de Santiago Pro 4x4 en Santiago, Nuevo León. En un momento regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!